www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ella sí viajaba y ahora últimamente viajó hace un mes a los Estados Unidos y tuvo un accidente muy grave, una tragedia muy grave con mi papá, con mi mamá, mi hermana y mi sobrino pequeñito. Fueron bastantes heridos y mi mamacita se falleció. Está bastante delicadito mi papá también por el golpe que tuvo en el accidente. El niño tiene dos añitos, sí está un poquito mejorcito, pero también está delicado de la salud. ¿Y su hermana? Sí, ella también, está igual, delicado de la salud, igual mi papá. O sea, si yo me voy para, me apoyan, me dan la salida para allá, ya mi mamacita se va a enterrarse allá. Y si es que ya no me voy yo, piensa mi papá traerlo. Pero él está delicado de la salud, no puede viajar. Entonces por eso pienso irme yo y mi papá también quiere que me venga a ver a él y a mi mamacita que está así. Y eso yo les pido de favor, que me ayudarían en estos momentos de dolores. ¿Usted no tiene visa en el mundo como usted? No, no tengo, por ningún momento, ninguna visa. ¿Usted es la única hija que vive aquí? Yo sí, yo soy la única hija que vivo aquí. Que me ayuden, que me den un apoyo, porque yo necesito ir a ver. Necesito atender a mi papá y necesito ver a mi mamá. También yo les pido de favor que quisiera que no me vaya con mi esposo también, porque también igual yo sola no puedo salir, yo quisiera salir con mi esposo igual a visitarle a mi papá y al funeral de mi mamá.